Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal y en el vídeo de hoy voy a estar diciendo toda la información sobre la nueva BAMBANCON 2021 que se va a realizar en YouTube este 17 sábado. Voy a decir toda la información que ha salido hasta ahora, no creo que salga mucha más información porque prácticamente lo han soltado todo, ¿vale? Así que vamos a ello primero. La BAMBANCON 21 se va a realizar el 17 de abril. Todo esto voy a decirlo en horas coreanas para no equivocarme por si tenéis alguna duda. Igualmente dejaré en pantalla las horas de España y de Latinoamérica, ¿ok? Es a las 3 pm hora coreana, 3 de la tarde, ¿ok? Y se va a realizar en el BAMBANCON TV, el canal de BTS. Lo tenéis aquí, os recomiendo que os suscribáis y pues pongáis la campanita para enteraros. Van a realizarse tres conciertos, ¿ok? Esto no es un live, no es en vivo, no es en directo, no es algo nuevo. Es una repetición de anteriores conciertos, ¿ok? Por ejemplo, vamos a tener primero a las 3 de la tarde el BTS Live Trilogy Episodio 4 BTS Begins Memorias de 2015, ¿ok? Posteriormente a las 17.40 vamos a tener el 5, el quinto máster, Magic Show, Magic Show, pero que me pase por el inglés. BTS Five Master Magic Shop in Busan. Después, el último, a las 19.40, BTS World Tour Speak Yourself Sao Paulo, que es el de Brasil, que seguramente muchas de vosotras, las que vivís en Latinoamérica, vais a ver un concierto al que fuisteis, quizás otras no. Pero tenemos, pues, estos tres conciertos a esas horas, ¿ok? Durará eso aproximadamente unas 5 horas, por ahí. Y, ¿cómo ver este concierto? No hay que pagar, es completamente gratis. Lo único que tenéis que hacer, en el caso de España, digamos, os levantáis a las 8 de la mañana, entráis en BantamTV, ¿ok? Y luego, simplemente vais a ver que seguramente haya un directo que se llame, pues, Bambamcom21. Y ahí le clicáis y simplemente, como cualquier directo normal de cualquier youtuber, pues esto igual, no se va a poder conectar la Armibon, ya que es en YouTube. Pero, pues, yo llevaré la mía, llevaré, estaré en mi cuarto con la mía y estaré, ¡uh! Os voy a dejar aquí las listas de las canciones que vamos a tener, os la voy a decir del tirón, ¿ok? Vamos a tener primero un pequeño vídeo, después la canción Jump, School Love Affair, más otro Love Inc, School, Where You From, Dance Battle, J-Hope and Jimin, We Are Bulletproof, parte 1, We Are Bulletproof, parte 2, Otro pequeño vídeo, No More Dream, No, Tomorrow, otro, Do You Think This Make Sense, Like, con I Like It, parte 2, Converse High, 24, 7, Heaven, Second Grade, If I Rule The World, BTS Cypher, parte 1, BTS Cypher, parte 2, TripPitch, Danger, War of Four Moon, Ataca on Bantam, Otro pequeño vídeo, Boy With Fun, Miss Ride, Boy In Love, Paul Singer, este va a ser el primer concierto, el de Live Trilogy, Episodio 1, BTS Begins, Luego tenemos en el quinto Master, Magic Shop, In Busan, vamos a ver un pequeño vídeo, 2, 3, Home, Love Maze, 13, 43, 40, Wayland 52, Tomorrow, otro pequeño vídeo, We Are Bulletproof, parte 2, otra vez, Jump, otra vez, Spring Breaker, otro pequeño vídeo, Intro School Love Affair, Dimple, Pied Piper, Gracias, Señor, Dank, Ole, Idol, Satori Rap, que esto es un rap en japonés, si mal no deduzco, Ataca on Bantam, My City, Best of Me, Boy With Love, Magic Shop, Tercero y último, World Tour, Speak Love Yourself, Brasil, vamos a tener Dionysus, Not Today, o los vídeos entre ellos, vídeo, 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 trivia, que está mal escrito, por cierto, Just Dance, Euphoria, Best of Me, otro vídeo, Serendipity, Trivia Love, Boy With Love, Dope, Silver and Spoon, Fight, Idol, vídeo, Singularity, Fake Love, vídeo, Trivial Seeshow, Epiphany, The Truth On Toll, Outro Tear, Mic Drop, Encore, que no sé qué es, no sé si es una canción, I'm a man, so what, make it right, y Microcosmos, esas son todas las canciones que vamos a ver, será de 3 de la tarde, ok, hora coreana, hasta las 19, un poquito más, va a ser, a lo mejor, creo que duraba una hora y media, así que va a ser, pues, de 3 de la tarde coreana, aproximadamente a 9 de la tarde noche coreana, ok, o sea que, eso es todo lo que se sabe hasta ahora, resumido, Youtube, el 17, a las 3 pm coreana, que son las 8 de la mañana y las demás horas las estáis viendo aquí, en Latinoamérica, ya os he dicho todas las canciones que habrá, ok, son vídeos antiguos, no son nuevos, no son conciertos en vivo como tal, sino una retransmisión, como cuando te ponen el maratón de Harry Potter en Antena 3, pues, lo mismo, vale, pero gratis, completamente gratis, gracias, ole, ole, chao. Gracias.